Todo pasa, la vida es un instante Todo pasa, hay que seguir hacia adelante Todo pasa, manos arriba que no hay alfate Yo de nuevo todo cobra vida y no es la vida La que un error me cobra auxilio Mi voluntad, mi salud, todo maldito vicio Sé que llegan a un final, siempre ven un reputicio De un indicio, de que cada amigo sabe bien que para otra cosa Fue por el niño, saldría más afíbaro Que una señora que vende a la paz Sé que eres que pasó a volar Tú eres doctor, uno que vivo en diferentes metas Conmigo es sencillo, te respeto y me respetas Quiero desaprender y no vio, por aprender mucho me falta Yo sí sé de los extremos del boca y de la ayahuasca He escuchado que la dicha compra lo que la felicidad no alcanza Mentiras avanzan, cada quien con su rutina Me chica en ella en un barco y fe Yo estoy en Argentina, pasa la vida Pasan recuerdos, momentos y melodías Pasan los días, pasan personas Pasan lágrimas por tus mejillas Pasan son risas Pasan las fantasías Pasan mujeres, pasan berrinas Pasan buenos y malos Pasan esos alos que querías Así que pasa No pasa, solo que pasa la vida Pasan 300 Pasan los alos que quiere A lágrimas por los vị A mi y de ausencias, la superalmas, el tuyo mueve cabezas, esta canción se escribió sola en largos días de enero, en los que trago emociones como amuleto sin dinero, pero, con imaginación de sobra, ahora sobre la hoja de un arte que me devora, rutinaria sobra, si soy mi esposa y me pregunto, que hagas un sugerente, ya mi gracia y hace el rumbo, pudo la tristeza y ya fue el amargo sabor, pido un trago más y claro y ha perdido la razón, yo, sigo escribiendo con el polvo del camino, el azar del destino, trajo a mis manos un litio, amor machito soy el sonriente niño, ya aprendió a vivir sin dinero, recuerda al bucaíño, sigo guardo la esperanza, callado y con sicilo, pagando cual fantasma, sumergido en tus labios, así que allá yo, charlo con mi sobra y siento, que conozco a miles, pero que con todos cuento que vivo en un invento, fuera de tu realidad, pensar en raro es todo, pero hay vacunas que paguea el ticotipo, aunque el queso sea mucho, de veces cuando es cazo soy un profundo del mundo, eso de un segundo, muy gorda es mi interpretación, jamás podrás creer el tamaño de mi pasión, paso desde la prisión de mi obsesión, que a los dulce fue por los que en mi mayor adicción, sigo el monólogo, de sueños e ilusiones, sigo el monólogo, de versos y canciones, sigo el monólogo, de letras y de ausencias, girra mueve armas, el tuyo mueve cabezas, sigo el monólogo, de sueños e ilusiones, sigo el monólogo, de versos y canciones, sigo el monólogo, de letras y de ausencias, girra mueve armas, el tuyo mueve cabezas… ¡No te ocurren a poco!